Hola a todos. Bienvenidos al minuto de salud mental. Aprender cómo hablar por ti mismo y tomar decisiones es parte de la vida y se llama abogar por ti mismo. Esta frase, abogar por ti mismo, es saber defender tus necesidades y lo que necesitas para que la escuela te apoye, saber cuáles son tus derechos y responsabilidades y también buscar a otros cuando necesitas ayuda y amistad. En la escuela, abogar por ti mismo puede ser algo como, estoy atascado en la tarea, ¿me puedes ayudar a saber qué paso sigue? ¿Puedo por favor hacer mi trabajo o tarea en un lugar más tranquilo? ¿Hay otra forma que yo pueda mostrar mi trabajo? ¿Puedes ayudarme a resolver un problema con una persona de mi equipo? Cuando tú sabes cómo abogar por ti mismo, tu confianza crece y te haces más fuerte. Aprender a entender lo que necesitas y luego pedirlo te da más control de una situación. Por ejemplo, ¿podrías pensar cosas que puedes abogar por ti mismo hoy?